Lo que muchos esperaban con uno de los mejores prospectos de las grandes ligas ya se dio. Y es que los Rods de Cincinnati llamaron al equipo grande al pelotero número 4 del circuito de ligas menores y al número 1 de su equipo, nos referimos al estelar infielder dominicano Egi De La Cruz. Y es que el jugador, juego de 4 temporadas en ligas menores y una de béisbol invernal en la República Dominicana con los tígeres del ISEI. Se ganó lo que es un puesto en uno de los mejores equipos del mundo. Quien está siendo subido antes del primer partido de una serie de su conjunto contra los Dodgers de Los Ángeles pautado la noche el martes 6 de junio. Logrando así el equipo exhibir a uno de los jugadores más llamativos y emocionantes de ligas menores en su roster activo. Quien ha deslumbrado a todos con sus números de por vida en ligas menores, tras dejar un promedio de 198 con un OVP de 359 y un OPS de 908. Además de haber pegado 28 cuadrangulares en 2022 en 121 partidos. Y en este 2023 estar sorprendiendo aún más tras llevar un total de 12 en 38 partidos, con promedio de 198 también, pero un OVP muy superior siendo de 398 y un sorprendente OPS superior a 1000. Pues ahora, se espera que los rojos puedan disfrutar de la productividad que ha mostrado este talentoso jugador. Que cuenta con una muy buena defensa, pero además que también puede chocar la pelota con bastante fuerza. Ya que este año, entre grandes ligas y AAA, se han pegado un total de 32 batazos con una velocidad de salida de al menos 116 millas por hora. Y 7 de esos batazos pertenecen, nada más y nada menos que al infielder dominicano Egi De La Cruz. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!